Esta temporada, peceritos, me han dado 5.400 star points, pero es que me han bajado 420 copas. Muy buenas a todos, pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Decidme, por favor, en la cajita de comentarios cuántas copas habéis terminado la temporada anterior, cuántas tenéis ahora mismo, cuántas os han sacado y cuántos star points os han regalado. Yo ya dije, pedritos, y todo el mundo ya lo dijo, que, bueno, que en la última actualización, pues, nos sacarían menos puntos al finalizar la temporada, ok, pero no imaginaba tan pocos. O sea, yo esta temporada tenía 21.000 copas, he subido 8.000 y pico, o sea, 8.900 o 9.000. 9.000 no, pero 8.000 y pico sí, y solamente me sacan 400 copas, ¿vale? Pedritos, en el vídeo de hoy vamos a ir al canal de Team Brawl Stars y vamos a ver una recopilación de Funny Moments y Epiclips, así que vamos a ello. Recuerda que estoy ahora mismo en directo en Trovo, si te apetece venir, estupendo. Vamos a ver, eh... Cuando tienes la misión de curación... Do, do, no, no... Oye, eh... 300 IQ, eh, no está mal... No, Gaming, no, pobrecito, no, 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 no... No, tío... Joder... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah... Vale, ojo... Ahora qué? ¿Eh? Ahora qué? ¿Quién se ríe? ¿Eh? ¿Quién se ríe ahora? Ojo, pim pam. Ok. Oye, me sirve, eh. Oye, está como muy bien pensado eso, eh. Pipi, pupu. ¡Ojo! No, pero eso... Eso es... Eso es verdad. Ha utilizado la super y le ha rebotado. Eso era... Eso era mentira, ¿no, eh? Féteros. Eso era... Lo de Mr. P. Boom. Boom. Ojo. Recordar que este mapa a mí me gusta bastante, eh. Venga, hasta luego. Que te vaya bien. No... What? 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 Eso, eso... Eso es verdad? No, no Qué troll Eso era verdad? Lo de las cajas? Me he quedado alucinando Eso es que está mal hecho, eh? Oli Maui Gracias por el pase Vas a morir Tienes que morir A no ser que se maten entre ellos Que creo que no ¡Ojo! ¡Espera a ti! Yo flipo, tío Yo flipo con la suerte que tiene la peña No Y la gracia No la pillo, tío No entiendo la gracia Me hace gracia, tío Y no entiendo la gracia Qué es esto Qué es esto? ¿Cómo pillas tú ahora eso? ¡Ojo! La mejor defensa del mundo, eh? ¿Vale? ¿Salta? No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Qué tonto que eres, no? Pero vamos a ver Vamos a ver Da igual como sea el mapa Da igual como sea el mapa Literalmente da igual Tú sabes que tienes que ir abajo Ay, por el amor de Dios Ojo, ojo O sea, tú tienes que marcar siempre arriba ¿Sabes o no? Frank, ¿estás bien, chico? Oh, ma... No Yo no paro Y ahora te vas otra vez No, tío Pobre Frank, de verdad Ay, ¿dónde? ¿Qué te rastro, Frank? Yo, yo... Móvil roto seguro, eh Oye, está muy bien pensado esto Claro, ahora te pone... Madre de Dios ¡Espérate! No, pero ahora no puedes, ¿no? ¿Has gastado el otro gadget? ¿Tiene otro gadget? No, no No, pero lo utilizo ahora No, se viene súper No, es que el gadget no lo tiene Baja Ven, ven, ven Ven ¡Uy! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Buenísimo! Adoro estos mapas ¡Yujuu! ¿Qué está pasando? ¡Ojo por la derecha, eh! ¡Ojo por la derecha! ¡Ojo por la derecha! ¡Dámelo! ¡Bum! 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 ¡Grande Mortis! ¡Te queremos! No he sido yo, eh, el que lo ha dicho ¡Uy, que no me das! Toma, me curo ¡Bum! ¡Bum! Mamadísimo Que un Mortis Se cargue Se cargue Es verdad que se lo ha cargado Colt ¡Con cero power-ups! Bueno Edgar se ha cargado A diferentes brawlers Con 8, 10, 16 power-ups Casi, casi Es en plan Tío ¡Ojo a la super tetara! Ah, pues no ¡Bumísimo! Eso lo rompe Me gusta Pero aquí ¿Vas a sobrevivir? No Vendrá su compañero ¿Ves? Dale Dale, Sandy Dale, dale Dale otra vez No pares Vale, ahora ¿Cómo te cargas tú a poco? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Dale 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 ¡Bumísimo! Ponía Dr. Lupo Dr. Lupo Es un Es un streamer De Twitch Si no recuerdo mal ¡Ojo, eh! 14 gemas Que tiene Spike ¡Ojo! ¡Oh, oh! ¡Oh! Fly back with me ¿Cómo? ¿Cómo sobrevives A uno de vida Con Spike? ¡Wow! ¡Eh! Barley, tío Solamente tenías que hacer ¡Wow, wow, wow! ¡What! Es que Edgar ¡Edgar! Yo Espero que no Tener fe Pero Deberían de nerfearte Realmente Es así O sea Está muy Muy fuerte Este broker ¡Ooooh! Amber Ja, ja, ja Toma Infinite power Me sirve Me sirve Me sirve Esa pipe Estaba en plan Me sirve Opa Madre de Dios Madre de Dios Mother of God Dale Dale, dale Es que Jesse puede ser Realmente inmortal Es así Es así, eh Jesse puede llegar A ser inmortal ¡Ay, que te huiris! Jesse puede llegar A ser inmortal Ja, 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 ja ¿Ves? 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 Jesse puede llegar A ser inmortal Una cosa es que lo sea O que no lo sea Pero puede llegar ¡Ojo! ¡Bum! ¡Buenísimo! Yo eso no lo hago Vamos Nunca en la vida Nunca, eh ¡Ojo! Dale ¿Cómo te quedas A uno de vida? ¡Ojo! Madre de Dios Edgar con 7, 8 Nude Pover apps Y con el energy drink Pues bueno, Petritos Yo dejo el vídeo por aquí Me ha dejado muy loco El clip ese En el cual estaba Sprout Con el primo Y Sprout lo que hacía Era como destruir las cajas Utilizando la super Pero después Cuando destrozaba La última caja Estaban ahí Los power apps Era en plan ¿Eso es verdad? ¿Me lo podéis poner por favor En la cajita de comentarios? En plan ¡Sí, P0! ¡Es verdad! Pues bueno, Petritos Si te ha gustado este vídeo Pues agradecería Que levantaras el botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día Vas a tener dos vídeos Aquí en mi canal Recuerda que ahora mismo Estoy en directo En Trovo No sé si voy a jugar A Brawl Stars Porque es el primer día De temporada Pero lo que sí que sé Es que esta temporada Vamos a intentar llegar A las 34.000 ¿Te imaginas? Así que, pazaros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao He hee hee Brrra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!